Saluden, preséntense, yo, Ale está con unos pequeños inconvenientes y no está pudiendo llegar. Los remolques en esta ciudad no son tan fáciles de obtener. Desde las 5 de la tarde que está esperando que le vayan a buscar la moto. Así que estamos acompañadas, por lo menos en vez de uno, dos escoltas tengo ahora. Bueno, yo soy Diego Marranti, juego de 8 en la naranja y agradezco la invitación de los compañeros de Metegol de participar en este tan lindo programa que tiene AM740. Bueno, yo soy Pato Lainio y también juego de doble 5 en la naranja y hoy es un placer y un honor estar acompañando a Clara de Metegol. Importante debe decirle a Clara y a la audiencia que somos dos volantes con llegada. Ah, eso es importante porque si no llegamos estamos complicados porque hay una hora por delante. Tenemos los resultados ahí, ¿cómo está eso? Sí, por lo menos a mí de la fecha me quedan algunas cosas que después vamos a desarrollar. Por el lado de Boca, bueno, la derrota que no era esperada, me parece que por un lado también... No sé si la palabra es sobrar, pero Bianchi no tuvo los recaudos que tuvo que tener para formar, por lo menos el banco de suplentes, me parece que formar un buen banco también forma parte de lograr un triunfo y mantener bien un equipo y no lo hizo bien. En ese aspecto me parece que falló el técnico que todavía no encuentra demasiadas respuestas, soluciones, esquemas ni nada por el estilo. También el triunfo de San Lorenzo, no voy a decir derrota de River, el triunfo de San Lorenzo porque San Lorenzo hizo todo para ganar, River no hizo nada para hacerlo. Por lo cual vamos a darle también la derecha que es un camino largo. Un partido recién justo venía hablando con... me crucé con un hincha y me dice bueno, vas a hablar de San Lorenzo, ganamos. Sí, si ganan este partido y pierden los 18 que quedan, no sirve. Es el puntapié para seguir de largo y empezar a hacer el camino, vamos a decir que hace que sigan en pie. Una situación parecida a San Lorenzo y Unión, a la distancia, Unión 26 partidos sin ganar. A ver si esto fue un veranito o verdaderamente empieza la recuperación. En el trabajo está haciendo Saja con un psicólogo en el equipo. En el caso de San Lorenzo, como decías, le ganó bien a River, le ganó muy bien. Por momentos fue baile, podía haber ganado por más goles de diferencia. Pero bueno, a ver si fue solo un partido, un momento o efectivamente comienza a levantar el equipo futbolísticamente más allá de los puntos en la tabla y en el promedio. Y también para los primeros destellos de lo futbolístico también me quedo con... Digo, no solo River perdió, sino que Lanús tampoco logró ganar. Entonces, estamos frente a dos equipos que plantean o se ponen la camiseta de candidatos, pero por lo que vienen haciendo futbolísticamente y terminan no respondiendo, si bien es la fecha 4, tenemos mucho por delante, todos los partidos hay que sumar. Lanús lo hizo, por lo menos River no, pero acá estos son los puntos que se van a terminar sufriendo cuando estemos en la fecha 18. Y Godoy Cruz es otro que estuvo en el último minuto, ¿no? Al final con la posibilidad de ganar el partido y... Sí, hizo todo para ganarlo, pero no lo terminó haciendo. Y por otro lado también lo que es, yo creo que estoy llena hasta el tope de la violencia en el fútbol argentino. Va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero si se quieren matar entre barras, que se maten. Pero cuando hay chicos, cuando hay gente en la tribuna, no, me parece que ahí las cosas se empiezan a confundir y mucho. Murió un hincha, barra brava más que hincha, de gimnasia esgrima la plata. Mátense, pero no perjudiquen al fútbol argentino, que lo hacen y mucho por todos los negocios en los que están metidos. Que no metan al hincha, que dejen afuera los clubes que... Digo, esas son las personas que terminan perjudicando a quien va, paga la cuota todos los meses, va a la cancha, hace sacrificios, como es el hincha River conectarse a un servidor para poder reservar una entrada para después ir a buscarla, que también le pasa... Bueno, no muchos clubes lo tienen con ese sistema, pero el ir a hacer las colas, el esperar bajo lluvia, frío, buscar una entrada y terminar perjudicándose de esta forma no me parece lo correcto. En este caso me parece que el hincha con la sumatoria de acciones violentas se transformó en el famoso barra brava. Hoy el barra brava está más cerca de ser un mercenario que... Hasta incluso un barra brava, porque bien vos decías, todos los negocios que cruzan a estas personas que, escudados en la camiseta, en la bandera, en la historia familiar de un club, de cualquier club, termina haciéndose un negocio, negocio de trapito, negocio de venta de gorro Anderivincha, el puesto de los chori, la reventa de entradas. Entonces, digo, no le vamos a quitar su mérito a ser hinchas simpatizantes del club, pero el lucro y la forma en que lucra, con violencia, y lo hemos visto, bueno, también falleció un hincha de tigre en la riña que hubo la semana pasada, o en el de gimnasia, decías vos, hace un año y pico atrás en River hubo varios, una vez que se transaron en el quincho, el otro muchacho, no recuerdo el nombre, que lo mataron los de la barra, digo, bueno, es como, bueno, el abuelo que es el ícono del barra brava, no fue el primer barra brava así reconocido, bueno, ya son muchos años de violencia, muchos años de negocios cruzados, es hora de que la familia definitivamente vuelva a ocupar el lugar en los estadios de fútbol. Sí, y por lo menos, a ver, lo que a mí me parece, porque, digo, darle un espacio a todas las emisiones, 15 minutos, hablar de lo mismo, me parece demasiado, porque siempre terminamos hablando de la violencia, 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 programas enteros, no sirve para nada. Lo que yo siempre pedí o quise desde acá es, a mí lo único que me importa es, si bien el negocio va a seguir estando, va a existir y hay cosas que uno lo exceden, no puede participar de otra forma o hacer otra cosa. Lo que yo pido desde este lugar es, el día que no se cante por la barra, yo voy a ser feliz. El día que cuando entre una hinchada, no se cante, no se victoree, no se halague de, yo pelié con este, este corrió, el día que eso pase, me parece que va a haber un cambio importante. Hasta que eso llegue, no sé qué va a pasar. Vamos a seguir así. Hay hinchas de los clubes y hay hinchas de la barra de los clubes. Y ahí hay un punto de inflexión en cómo mira el que va al estadio de fútbol a ver el partido, el que va a ver el fútbol, la camiseta, la historia, la tradición, como decíamos antes, y el que va, digo, porque tiene algún otro interés cruzado precisamente por estos mercenarios denominados barra, barra brava, ¿no? 4864-2230-4861-3193, también nos puede llamar al 4861-1189, ya venimos. ¿Querés auspiciar el Metabol? Llama al 155-920-2901. Auspicio este programa. Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas. Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás. Andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores, 499-WILLER. Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frapuchinos, bocas y fristos. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. Ahí está, volvemos. ¿Con qué quieren empezar? Vamos a hacer, yo siempre hago esto, aunque ustedes no estén acostumbrados. Nos peleamos mucho, pero así hacemos el programa. ¿Con qué quieren empezar? Y con el tema Boca me gustaría, porque yo he escuchado pocas veces a Bianchi y él siempre aduce que, como si fuera el problema, de que tienen que tener los dos equipos para enfrentar el torneo final y la Libertadores. Y bueno, eso es un, no sé, un poco confuso. Mucha bola no le doy a Bianchi, pero digo, viste, siempre comenta lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué te parece, Clara, que está haciendo esa escuda? Es un tema muy difícil el de Bianchi. Nosotros lo venimos tratando hace rato. Hay actitudes, hay cosas que todavía no puedo descifrar, pero por comentarios o cosas que me dicen gente, personas de Boca, comentarios propios antes de que él llegue, que sabía que había buen material en las inferiores, por eso era que decidía volver, porque se habían ido jugadores importantes que contaminaban, entre comillas, el vestuario. Entonces, cuando uno dice, bueno, Bianchi lo único que quiere, ahora que volvió, que vuelva Riquelme, me parece... Ah, hay que hablar también, pare, no es la primera vuelta. Tremendo. Dos vueltas vamos a tener. Igual yo la aplaudo. Me parece que tiene un físico privilegiado el negro Ibarra para volver a jugar al fútbol. Pero vuelve Ibarra también. Ya está entrenando de manera particular. 38, 39 años de tener Ibarra, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Era más grande que... Que Riquelme, sí. Que Riquelme. Sí. Ahora lo buscamos bien por internet. Físico privilegiado. Al que dicen que vieron corriendo por los bosques de Palermo es al loco Gati. Si siguen así. Lo que sí no va a poder hacer mucho de eso, es correr tanto por la banda como lo hacía cuando era joven. Me parece que la ida y vuelta no la va a tener. Y yo lo pongo en la cueva. Yo lo quiero como jugador en mi vestuario. ¿Y es que Abby? No, es que Abby está en China con una geisha. Igual me parece que... Disfrutando de la cultura. Vos decías antes si Boca sobró el partido, como que no era a lo mejor la palabra adecuada, pero no como que... Subestimó. Subestimó. Subestimó al rival. A mí me parece que se dio un poco eso y también la expectativa. Como que la expectativa se centró en la vuelta de Riquelme, más que en la táctica del partido, en los jugadores. También ayudó mucho que Unión venía tan mal. Venía de 26 partidos sin poder ganar. Casi un año. El último partido lo había ganado en mayo del año pasado. Entonces me parece que... Es como que Boca ganó de visitante en la Copa Libertadores, revirtiendo el mal resultado con Alboi de la semana pasada. Por eso mismo es que Boca tenía que ganar. Para validar primero el triunfo que hizo contra el Barcelona de Ecuador. Si bien no iba a plantear un equipo titular, porque ya venían, ya hacía un par de partidos que estaban jugando los mismos once, pero por eso mismo tenía que validar. Plantearse y demostrar que tenía un plantel para jugar las dos competencias y hacerlo bien. Y no lo hizo. Bueno, revirtió el resultado con Quilmes en la primera fecha, que perdía 2 a 0 y ganó 3 a 2. Después perdió por la Copa Libertadores con el Toluca. Así es. Luego tuvo un empate, no recuerdo en quién, en el torneo local. En la segunda fecha. Sí, la segunda fecha empató 0-0 con Tigre. La tercera perdió con All Boys. Y ahí ganaba en la Copa Libertadores. Esto, como decís, ahí tendría que haber despegado, ¿no? Afianzado, demostrar que había un cambio y había una mejora consistente. Y se encuentra con este golpe de knockout, ¿no? Un topetazo terrible. No solo por la derrota, la forma en que fue derrotado, por quién fue derrotado el día del regreso de Riquelme, donde las expectativas volaban. A veces fue un golpe terrible, ¿no? Para la gente de Boca, particularmente. Sí, sí, sí. Yo lo comparto porque, bueno, justamente el regreso de Riquelme, la fiesta, qué sé yo. Supuestamente era el regreso con Gloria. Pero, bueno, no jugó mal igual Riquelme. Eso era lo que iba a decir. Me parece que Riquelme, a pesar del triunfo, no... A ver, demostró que es un jugador distinto. Sigue haciendo lo que Riquelme está acostumbrado. Con la pelota sabe. El problema es cuando lo físico no le responde. En su momento, cuando se retiró lo físico, no le respondía. O sea, ayer no sé si es porque estaba rodeado de muchos juveniles, si porque no era un equipo formado como equipo, literalmente. Me parece que ayer Riquelme sí jugó bien. Pero, bueno, después sus declaraciones. No jugamos al tenis. Esto hay que darlo vuelta. Volvemos a lo mismo. Bianchi pensó que iba a tener otro vestuario. No está... A ver, hace mucho que no dirige y no está acostumbrado a los cambios que se dieron en todo ese lapso de tiempo. Sí, tuvo ocho años sin dirigir. Es mucho tiempo. Sí, dirigió un poco en el exterior, pero no viene... Me parece que no fue la experiencia como para marcarla. Pero, digo, el último Boca que él dirigió era una camada... Para mí la última camada de oro de jugadores en el sentido de un jugador respetuoso, que piensa en jugar, que no busca un rédito personal económico, si bien lo busca siempre con el objetivo de defender una camiseta, con un grupo unido, con un plantel, con otros códigos para resumirlo y no seguir dando características. Hoy Bianchi está con un plantel de jugadores que en el vestuario tuitean, que hablan por celular, que si bien están en Boca, ya el nombre de Boca no genera lo mismo que... Por eso digo, hay cambio de códigos en general, no es solo en Boca, es en todos. Me parece que esa diferencia Bianchi no la contempló. Si lo que vos decís del tuit me hace acordar a una declaración del gran Obdulio Varela, el capitán de la sección uruguaya de 1950, la del maracanazo, que hace como 20 y pico años atrás, no sé si está vivo todavía, le preguntaron, bueno, venía mal Uruguay, esos dos años de la década del 70 y del 80, que la selección andaba muy floja. Me acuerdo que le preguntaron por la garra charrúa, comparándolo con la época de oro. Y Obdulio Varela ha respondido, la garra charrúa se terminó cuando entró el secador de pelo al vestuario. Bueno, un poco en el fútbol esto de que los jugadores entran escuchando musiquita, tuiteando con el Facebook, como que uno tampoco va a pretender que las 24 horas transpiren fútbol y soft fútbol, porque uno tiene que diversificar su mente y entiende que Messi sea un gran jugador de PlayStation y que está bien, porque es parte de la otra vida que tiene que tener un jugador de fútbol. Pero cuando uno los ve tan concentrados en eso otro y no tanto, uno personalmente no me gustaría que un jugador llegue a la locura de Bilardo, ¿no? Esto que están 24 horas mirando un video para ver si el jugador patea con la derecha, patea con la izquierda, patea con tres dedos y para saltar pisa con la derecha o pisa con la izquierda. Yo pensé que la locura era de saltar y pincharlo con el alfiler. Claro, bueno, sí. Eso es parte también de la tradición. Pero me parece que eso también reside mucho, ¿no? Me parecen muchos años de Bianchi sin dirigir, digo, 8 años, digo, es mucho tiempo en el fútbol, digo, por más que uno crea que no, digo, cambian, cambian, cambia la pelota. Yo creo que estaba cerca del fútbol, no era un tipo que se fue al medio del campo y se puso a sembrar soja. Digo, estaba metido en Boca. El manager, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, lo contamos, pero lo volvemos a contar porque cuando él estaba teniendo conversaciones para volver, pidió que una de las comisiones que él había formado como manager se disuelva. Digo, también estaba como muy metido en lo que es el fútbol de Boca. También había pedido que uno de los vicepresidentes dejase de ocuparse del tema futbolístico. Digo, no era alguien ajeno a lo que le sucedía a Boca. Pero a pesar de todo, muy ajeno al vestuario en ese sentido, en el manejo de los jugadores. Sí, sí, a eso me refería, ¿no? Lejano al vestuario, lejano a la cancha, digo, uno puede estar dando vueltas, estando, siendo manager, pero me parece como que esa relación que supo construir, por lo menos en Vélez y en los dos periodos anteriores que estuvo en Boca, digo, que le dieron tanto resultado y tanto éxito, por lo menos hasta acá no se nota su mano, ¿no? Todavía no se ve. Más allá de los resultados, porque el resultado, bueno, puede ir y venir. Así como contra Quilmes dio vuelta un 0-2, que podía haber terminado en 3-3, o podía haber terminado 5-0 en contra, digo, el resultado obviamente que influye, pero lo que no se ve es la mano del técnico, ¿no? Eso que uno ve que cambia en el grupo, que cambian los jugadores, que se ve también en lo táctico, pero esencialmente en lo anímico y en la respuesta que dan los jugadores con un cambio de conducción. Lo que también me sorprende desde ese punto de vista es la falta de inteligencia en algunas cosas. A mí me sorprende que el vestuario, que el banco de Boca ayer no tenía un jugador que digas, a ver, si bien no voy a decir que no son habilidosos, que no hacen la diferencia, no sé, poner a un Burrito Martínez en el banco, si bien jugó todos los partidos, ponerlo un rato, poner a Viatri, poner a un jugador que vos sepas que por lo menos va a intentar desde otro lugar buscar el partido, no como un juvenil. Digo, buscarle la vuelta para tener todo armado. Digo, el fútbol no es poner 11 tipos en la cancha y hacer que mágicamente jueguen bien sin siquiera tener en cuenta a un técnico. Digo, tener contentos a todos, saber conformar un vestuario, saber mantenerlo, conformar un banco, un buen plantel. El Viatri lo tiene borrado. ¿Qué pasó con Viatri? Sí, bueno, pero... Lo que hizo declaraciones como que le faltaba hambre de gol, lo cual a veces es un guiño, es decir, bueno, estoy mirando, te tengo en cuenta, falta tu parte, pero ayer que era un partido, ¿no? En el 2 a 0 particularmente como para... O en el 3 a 0 inclusive, para ponerlo de local. Desde el 0 a 0, desde el arranque era un partido para Viatri, sí, seguro, pero para Viatri. Y no lo puso, ¿no? Ahí es donde también empiezan... No sé si es dudas, pero donde hay incongruencias. Digo, luchamos tanto para que esté Riquelme y borramos uno de sus mejores amigos. Hay cosas, hay actitudes y gestos que no me están cerrando a mí. Es una cuestión de poder entre Vianchi y Riquelme, ahora éramos socios para volver los dos y ahora cada uno cuida su... Y Vianchi pedía a Riquelme, Vianchi pedía a Vianchi. Pero lo hacía en el micrófono, lo hacía también por abajo. Eso también es importante, uno puede hablar en el micrófono y decir, está todo bien, vamos a salir adelante, pero otra cosa es hacerlo también por abajo. Lo que menos sale público es lo que más se hace, lo que más público se hace es lo que menos funciona. Bueno, ahí queda planteada también la inquietud, ¿no? Ver cómo fue todo ese trajín, ese di vuelta, más que con Vianchi, con Riquelme, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no, que los dólares al precio oficial, al precio no oficial, que sí, que no, ¿no? Si nos preocupamos tanto por eso, ahí se ven los resultados. Pero a mí me gusta, y lo voy a hacer, desde que empezó el torneo, que lo vengo diciendo, el lado de Unión, digo, Unión tiene su mérito en haber ganado ayer, y tiene que ver primero con quién está en el banco, Coroado Saba, lo dije también cuando estaba en San Martín y San Juan, Juan, tiene mucha cabeza para el fútbol, mucha cabeza. No tuvo las oportunidades, y le faltan, pero se las va a ir formando de a poco, si bien está empezando con equipos complicados, y eso también lo condiciona, porque no es lo mismo trabajar tranquilo que trabajar bajo presiones. Y es un tipo para proyecto. Y tiene la escuela de Timoteo Grigol, ¿no? Vamos a ver si puede plasmar la misma trayectoria, pero bueno, viene, lo tuvo Grigol en Farro, lo tuvo Grigol muchos años en gimnasia, así que... Y algo que nadie sabe, o no se comenta mucho, él estudió, se fue a estudiar, estudiar entre comillas, digo, a hacer veedor y a España. ¿Vedor? Sí, se formó en ese sentido, fue mucho a consumir, entre comillas, a aprender a España. Muy bien, no, no, eso no sabía. No, no mucha gente lo sabe. Y también tiene un libro escrito, así que si quieren también lo pueden leer. ¿Facundo Saba? El Colorado, él mismo, está atono con nosotros, por eso nos cae bien. Ah, vean, yo no sabía eso. Sí, sí, tiene mucha cabeza. Es un tipo que se logró formar, y tiene que ver también con lo que marcábamos antes, es de esa vieja camada de jugadores que tiene un cierto código y una forma de manejarse en el fútbol que son los técnicos más jóvenes de hoy en día los que están intentando perpetrarla en algún sentido. Digo, digo, tenemos a Esqueloto en Lanús, tenemos a Palermo. Digo, esos técnicos son los que van a sacar, espero, van a hacer que vuelva aquellas, o intentarán que vuelvan aquellas viejas ideas de códigos. No sé si cambiar los juegos, que también lo intentan. Digo, en ese sentido, la búsqueda de juego que tiene Unión es importante y marca, marca una diferencia en los primeros partidos, que también lo dije y seguramente se van a seguir enojando conmigo. Unión tiene que buscar el equipo ahora, descender, pero con un equipo encontrado y volver con las cosas bien puestas. Digo, sé que duele, es distinto, pero yo prefiero eso y que el Colorado, sabe, esté dos años y mantenga el año, el siguiente torneo a Unión en primera edición. Hubo buenas experiencias, recuerdo en la época del 90, Lanús, que descendió con Russo y volvió a ascender ganando un campañón, y en los 80, Central, cuando se fue por primera vez, salió campeón de la B, y cuando el primer año en la A, salió campeón de la A. Digo, después mantuvo muy buenas campañas, ¿no? Pero hay que formar el equipo para poder hacerlo. Sí, sí. Digo, traer a un Salvador no sirve de nada si al siguiente volvés a sufrir. Si formamos el equipo, podemos hacerlo. Eso es lo que tiene que hacer en estos momentos para mí Unión. Además, si Unión llega a salvarse, va a quedar con un promedio muy bajo también. Si Unión llega a salvarse, ahora en todos los paraguas, viene el fin del mundo. 486-42-230-486-13193. Si no, también nos puede llamar al 486-1189. Ya venimos. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, la radio de miles, que defendemos este proyecto nacional y popular. Espacio Publicitario. Lunes, de 21 a 22, Caprichosa Latina. Conducen Susana Leone y Guillermo Brán. Caprichosa Latina, por Rebelde AM740, lunes, de 21 a 22. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Todas las mañanas, de 9 a 10, escuchá Basta de Sonceras. Basta de Sonceras. Versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Paco Urondo. Entrevistas, información y la mejor música. Escucha al periodismo militante en AM740, Radio Rebelde. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar Hoy es más fuerte Muy buenas noches en las radios comunitarias. Estamos aquí. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM En 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación Y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos Para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFSCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias Para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales A la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar Afca, trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación Argentina, un país con buena gente Presidencia de la Nación Fin, espacio publicitario Estás en Radio Revene AM740 La radio de miles Ahí está, volvemos Y sí, así es La radio en vivo es así ¿Presentamos el jugador de acero? ¿O no? ¿No? Sí, hablamos un ratito más No sé, ¿ya estamos? ¿Lo presentamos? Dale, ahí venimos Jugador de acero AMB, porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4636-2802 O mándanos un mail a cpe-delmedio-amb-hotmail.com Ahí está, para nosotros El jugador de acero Si bien siempre marcamos que las características no son Simplemente hacer goles Hoy le toca a uno que sí hizo uno de los dos goles Del triunfo de San Lorenzo frente a River Plate Zeto, jugador de las inferiores Mauro Zeto, ahí estamos Jugador de las inferiores del club del Bajo Flores Que tiene mucha proyección Hoy lo marcamos por esto Yo lo ponemos en este lugar Porque tiene características que me gustan Digo, si bien hablamos de que cuando un club Uno de los goleadores es defensores Estamos en problemas Es un jugador a futuro Con mucha proyección Mucho futuro Y tiene Hay destellos que uno ve en la cancha Cuando dicen Este pibe va a funcionar Tiene esas características ¿Qué número? ¿De qué juega? Defensor central Ah, mira Hizo uno el segundo gol Que también hubo un gol Que lo tapó Barbero Que podría haber llegado a ser Pero no lo fue Y empezó bien Digo, debutó de una buena manera Y sigue por un buen camino Sí, primer gol Dennis Estracualursi Ahí una remetida 47-48 segundos Típico de 9 goleador En medio del rebote Ahí de los Apayasos ¿No? Sacó un pelotazo excelente Dentro del área Y el segundo gol Como bien vos decías Clara De Mauro Ceto Que es defensor de cabeza También en el medio del área Lo dejó parado A Barbero Muy mal marcó La defensa River En el gol de Ceto No es para quitarle mérito A Mauro Pero Para ser generosos Igual en el gol No durante los 90 minutos Exactamente Muy mal Ya que estamos Entremos en el partido Un River Que no mostró diferencias De lo que venía haciendo A ver River jugó Igual que en la fecha pasada La diferencia Es que en la fecha pasada Los tres cambios Llegaron en el momento oportuno Hicieron el cambio De velocidad Que debían hacer Y revirtieron un resultado Esta vez no pasó Me pareció un poco apresurado Meter los tres cambios En el entretiempo Si bien era necesario El dejar unos minutos más Para que el jugador Se mentalice De que tiene que entrar Y tiene que cambiar el partido No es lo mismo Entrar desde un vestuario Ya Esas cosas Hacen la diferencia Y No le vamos a restar mérito A San Lorenzo Si bien River no hizo bien San Lorenzo A ver Jugó para ganar Sí, sí, sí Hubo Entraron pisados De distinta manera Digo San Lorenzo entró Más allá que encontró El gol Muy, muy rápido Casi Desde los vestuarios La verdad que salió A buscarlo Digo Porque si los 47 segundos Ya estás Adentro del área rival Obviamente después Saliste a buscarlo Y River no reaccionó En los 90 minutos Tuvo un ratito Al comienzo del segundo tiempo Unos 15 minutos 20 como mucho Pero sin grandes llegadas Sin llegadas claras Sí con dominio territorial Y dominio del balón Pero no con Con llegadas claras Y luego Bueno Nuevamente San Lorenzo tomó El control de la pelota El control territorial del partido Y tuvo Generó Otras ocasiones A las que ya había tenido El primer tiempo Que no pudo concretar Lo que hubiera Redondeado Un triunfo Mucho más abultado Y quizás una goleada Que no hubiera tenido discusión Porque la verdad Que las situaciones Las generó Sí, si terminaba el partido 3 a 0 Me parece que estaba bien Si terminaba 4 a 0 También También otra parte Es la llegada tarde De River Entre comillas Porque llegó tarde No porque no lo hizo Sino porque Cambió la concentración Que no me parece Que esté mal Porque ningún técnico Quiere concentrar en River Es un lugar complicado Para quedarse En el sentido De No sé Debe hacer alguna diferencia En los jugadores Aparentemente Nadie quiere quedarse ahí Sabemos que el pelado Almeida En algún momento Lo llevaba a su predio Ahora Ramón Lo llevó para el lado de Tigre Llegaron tarde por tránsito Pero no pidieron Atrasar el partido Por lo cual está bien Que sea chechado Ramón Digo Entrás tarde Hacés entrar tarde A tu equipo No pedís un retraso De 5 minutos Porque llegaste tarde Porque tuviste un problema No te excusás ni nada Hacerlos entrar temprano Claro, claro Es simple Lo que sí no veo justo Es que la fecha siguiente No esté en el banco Listo, ya está No estuvo este partido Claro, el castigo Es para este partido Ahí en la defensa de River Que jugó muy mal Me llamó la atención González Pires Que venía jugando muy bien Venía ganándose el puesto Con solvencia Y la paradoja Aparentemente La falta de Román También planteó La endeblez de la defensa Justamente Román Que fue el acusado Número uno De las derrotas Contra Belgrano Que marcaron el descenso Con Boca Juniors Sánchez jugó Sánchez El de River Sí, sí, sí Carlos Sánchez Sí, sí, jugó Sí, jugó Pero muy flojo Flojo Mora también Flojo todo River, la verdad Hasta Barovero Más allá que tuvo Un par de tapadas buenas Digo, reaccionó tarde En el gol de Denis Estracualursi Se quedó clavado En el gol de Mauro Ceto No es el responsable El arquero sabemos que es Un puesto muy ingrato Este Tuvo un par de tajadas Que la verdad Fueron muy valiosas Pero En línea con todo el equipo Muy, muy flojo Hasta incluso Este El medio campo No Poncio Que venía marcando la diferencia Tampoco estuvo Y Ledesma Me parece que Ledesma Lo condició La máscara La máscara Que tenía Que salía Parece que salía La guerra en el siglo De la edad media Lo condicionó mucho Y se notó la diferencia Me parece que Los rendimientos de Poncio Hoy en día De su alto nivel Tiene mucho que ver Con quien está a su lado Y Que ayer Ledesma No haya jugado bien Me parece que también Lo modificó a Poncio Que estaba acostumbrándose A realizar Algunas A no realizar Algunas Acciones A A desligarse un poco Y ayer Eso lo afectó también Sí Yo lo Lo que rescataría De River Es Iturbe Que entró Y ayuda a dar vuelta El partido contra Tigre Y que ayer El rato que estuvo Estuvo bien Aceptable Teniendo en cuenta El bajo rendimiento En general del equipo ¿No? Zafó Se puede decir que zafó Hasta acá Viene demostrando Que tanto peleó River Por ese pase Parece que va a dar Su fruto ¿No? Hasta acá Bien Un saludo muy grande Aldo Rubals Que está escuchando Del otro lado Dice que Un programón Hinchado de River Y está enojado Por el rendimiento Del club ayer Está enojado Porque no encuentra En un 10 Vamos a ver Que va a terminar Haciendo Ramón Díaz Un saludo muy grande Por escuchar Sí Realmente A ver Pero tampoco le quiero Quitar el mérito Al otro Digo Si bien River No encuentra River No viene encontrando Hace rato Y San Lorenzo Está buscando Si bien no se le vienen Dando los resultados El partido La fecha pasada Terminó Empatando No sé si bien Pero Digo Lo terminó empatando Y los puntos Los sigue sumando Esta vez ganó Pero repito Lo que dije al principio Digo San Lorenzo No se puede quedar Con este triunfo Digo Si gana este partido Y las fechas Las 15 fechas que quedan Las pierde No sirve de nada Digo Es un camino Que tiene que Ya empezó No lo puede parar No puede bajar Y no puede hacer otra cosa Porque no le Si no, no sirve No le va a servir de nada Lo que está haciendo hasta ahora Me parece Y tiene que confirmar Tiene que confirmar Bueno, como decíamos hace un ratito Tanto San Lorenzo Como Unión Tiene que confirmar Y en esto Me parece que En el sub y baja Está también Racing ¿No? Perdió con Rafaela Después ganó Bueno, ahora La derrota con Independiente Ahora Un poco nos pasó Que el gol de Independiente Se produjo Ahí De forma muy rápida Exacto Casi el vestuario Y quedamos así Y después Estuvo casi todo el partido 1 a 0 Sí, sí Casorri fue distinto Porque rápidamente A los 20 minutos Ya perdía 2 a 0 Ah Racing tuvo 90 minutos 1 a 0 Sí, sí, sí Nunca estuvo cerca del empate El segundo gol Independiente Llegó Ya en el tiempo No se crean Tuvimos un par de jugaditas ¿Eh? 4, 8, 6, 4 2, 2, 3, 0 4, 8, 6, 1 3, 1, 3, 1, 3, 1, 9, 3 Sino también nos puede llamar Al 4, 8, 6, 1, 11, 89 Ya venimos ¿Querés auspiciar el metagol? Los dorados Seis pagos sin interés Con tarjeta de crédito Café del Bosco El placer de disfrutar el café de todos los días Frapuchinos, mocas y fristos Recoleta 4, 8, 2, 6, 6, 6, 8, 2 Librería Giraud El libro que buscas Lo encontrás en Librería Giraud Toda la variedad de textos En sus dos direcciones Historia, infantiles Y principalmente deportivos Paraguay, 4, 296 Esquina Armenia Coronel Díaz, 1, 492 Esquina Paraguay AMB, Porteros Eléctricos La mejor tecnología en porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4, 6, 3, 6, 2, 8, 0, 2 Ahí está, volvemos Y empezamos con toda la información como debe ser Porque en 15 minutitos nomás Dieguito Guitián está en la cancha de Vélez Para el partido de Vélez-San Martín de San Juan ¿No es así? No, se cortó Ahora seguimos hablando Bien Acabo de desayunar Que juega Vélez Con San Martín de San Juan San Martín de San Juan ¿Vamos? Bien Tenemos Estamos esperando Ya, ya ¿Hay hora? ¿Vamos? Vamos a M740 ¿Nos escuchás Diego? Te escucho perfecto Ahí estamos En 15 minutitos nomás empieza Cuando quiera Ahí está No, no, pará El partido empieza 9 y cuarto 9 y cuarto Ahí va mejor Me parece A ver, no sé que sentís vos Desde el lado de Vélez Que lo vivís más de cerca Hoy parece un poco Digo, teniendo en cuenta que Vélez perdió uno de los partidos En esta fecha ya La segunda Contra Independiente Y hoy le van a dar una mano Independiente Si logran el triunfo Exactamente Sí A ver Es un poco raro Son dos carreras distintas Las de Vélez Y San Martín de San Juan Algún día En esta Competencia De sistema de defenso Que tiene el torneo Argentina Un equipo visitante Del interior Que está peleando Por permanecer en primera Deberá salir a jugar fuerte Contra un equipo grande Y el campeón Como en este caso es Vélez Puro Independientemente De los favoritismos que tiene Que es de Vélez Y demás Espera ver eso Por ejemplo De un conjunto Como San Martín de San Juan Que como bien apuntaba Si hoy se hace llevar Un resultado positivo Sale De los tres Que desciendan directamente Y lo vuelve a ubicar El conjunto de Gallegos Por ahora Esperemos Que no sean solo palabras Y que se pueda ver Un buen espectáculo Desde los futbolísticos 21 a 15 Con el ritraje de Diego Aval Aquí en el estadio José Mucitani ¿Qué partido esperás Que se va a ver? ¿Qué pensás Que van a pasar? Mirá Difícil saberlo antes Pero San Martín de San Juan Ya de cuando estaba El Colorado Facundo Había cambiado Su forma de juego Respetando Un fútbol prolijo Por abajo Presionando fuerte En mitad de la cancha Con Gabriel Perrone Si bien Los resultados Ahora no se le están dando Porque si no me equivoco Hace 11 partidos Que no ganan También mantiene La misma filosofía Y tiene jugadores Y tiene jugadores Para jugar Incluso mejor Línea de 3 Volantes Carrileros Rápidos Como Franchino Y Emanuel Más Por las bandas Un doble 5 De marca y juego Como el Mencho Gustos Y Reinaldo Puede salir un partido Abierto Pero todo va a depender De lo que también Quiere hacer San Martín De San Juan Vélez va a salir a buscarlo Tiene que salir a ganar Juega en su casa Viene de dos derrotas Ahora si San Juan También se anima Se puede dar un partido Más abierto Y eso favorece a los dos Principalmente a Vélez Que me parece que cuenta Con mayor poder y ofensivo ¿Gareca va a volver A apostar por los juveniles O va a plantear Un equipo mixto? Mirá La formación De acuerdo a lo que tenemos acá Es mayoría de titulares Vélez va a estar jugando Con Sebastián Sosa Gino Cruzi Fabián Cubero Que permanece ahí En el puesto De primer marcador central Sebastián Domínguez Y Emiliano Papa Iván Bella Leandro de Sábato Lucas Romero Y Federico Suga El doble 5 Ante la gran cantidad De lesionados Que tiene Vélez En el mediocampo No le quedó Tres tigres Que echa hermano A jugadores como de Sábato Que hace rato Que no vienen jugando Pero hoy tendrá su oportunidad Y adelante Lucas Prato Y Ezequiel Restaldán Y se puede decir En un 90% Mayoría de titulares Se leje el Tigre Para jugar ante San Juan Porque esta semana No tiene Copa Recién la próxima El 12 de marzo Va a estar recibiendo El Peñarol Aquí por la Por los partidos De vuelta De la segunda fase Justamente Ante el conjunto De Montevideo Hizo un enroque Cubero En la línea del fondo Y de Sábato En el medio Exactamente Pasa que le salió Muy bien A Gareca Lo que fue Cubero Jugando el primer Marcador central El otro día Ante Peñarol El martes pasado Fue un gran partido Fue una de las figuras Tiene experiencia Le sobra Para jugar De central Sobre todo Porque no tiene Que salir tanto A buscar la marca Es cuando Es cuando Muchas veces Perdía Con punteros Veloces Se puede decir Pero haciendo Dupla con Sebastián Domínguez Para cubrir Al lesionado Fernando Tobio Me parece que es Una de las mejores Variantes Que tiene Gareca Incluso lo llevó A decidir Por encima De Juan Ignacio Y de Juan Sabia El último refuerzo Que tuvo Vélez Y el caso de Sábato Como te decía Le dio la derecha Porque ante el desgarro De Fernando Abago Ante el desgarro De Pancho Cerro La lesión De Daniel Cabral Se le fue Despoblando El medio El tigre Por eso Hoy confió En Juan Ignacio Sábato Que su último partido De sustituirlo Lo había jugado El 24 de junio Del año pasado Contra Racing En la última fecha De clausura 2012 ¿Por qué tan dos lesionados Diego? ¿Qué está pasando? Hay un problema De preparación O es Ya se empieza A sentirlo físico En los viajes Mirá A ver Yo siempre digo Que cuando el periodismo Y me incluye Porque formamos parte De esto Dice que hay un problema De preparación O que el técnico El propio Los exige Es muy meticuloso Meterse con eso Porque uno no es médico Ni tampoco es preparador físico Como para saber Al detalle Si hay un error En la preparación Yo creo que por ahí No pasa, Clara Me da la sensación Que la exigencia Que tiene este plantel Incluso en el comienzo De temporada Cuando los jugadores Todavía no están cansados ¿No? Se puede decir Porque Vélez Entre Copa Y Campeonato Lleva nada más Que 5 o 6 partidos Bueno Se da una mixtura De todo Yo creo que ha sido Una mala racha En el caso de Fernando Gago Un jugador que venía Jugando a la selección En el Valencia No tanto De pronto tuvo viajes Para un lado Para el otro La exigencia Que él tiene En un partido Tan grande Como fue el que jugó Vélez en Montevideo Le provocó justamente eso Que se termine mancando Y dejar el campo de fuego Cerro lo jugó Todo el partido Pero también Terminó Desarrado Yo no creo que sea Cuestión de mala preparación Para mí La exigencia Que tiene un profesional A estas alturas Puede provocar Este tipo de casos Y si encima Le sumás que no Son 1 Son 2, 3, 4 Y hasta 6 jugadores Bueno Prefiero pensar Que es una mala racha Y no un problema De impericia De la gente que los prepara Vos lo sabrás mejor que yo Porque lo cubrís Bien seguidito Todos los días Y sin faltar A mí me da la sensación De que Todos los comienzos De torneo A Vélez Le pasa lo mismo Las primeras fechas Muchas lesiones Las primeras fechas Son las peores rachas De Vélez Y después termina Termina saliendo Aireoso siempre Eso es verdad Eso es verdad Le pasó En la Copa Libertadores El año pasado Y después Durante el transcurso Cuando también Cerro Se desgarra En la serie De cuarta de final Contra Santos De Brasil Que Vélez Queda eliminado Le pasó En la Copa Libertadores El 2011 Recordá clarita Que en esos comienzos Había tenido un problema Guillermo Franco Que se había sacado Del hombro del lugar Terminó siendo operado Y volvió a los 4 meses Lo mismo San Diego Silva Que había tenido Dos desgarros seguidos Le pasa seguido Es una mala racha Que tiene Vélez normalmente Al comienzo Y después se termina reponiendo Pero también el trasquín De la doble competencia Te exige estar Aún más preparado Porque si es el torneo local Tenés solamente 19 veces Para disputar Bueno es otra canción Pero puntualmente Jugando dos torneos La verdad que Llama la atención Que sean bajas Tan seguidas Y sobre todo tan rápidos Por lo menos sabemos Por lo menos sabemos Que se va a reponer Eso no hay dudas Y bueno Si seguimos con ese día Puede ser Pero el fútbol 2 a 2 no es 4 Así que hay cuestión De tocar madera Y esperemos que sigamos Por el mismo camino Que después vuelvan las sonrisas Y terminar Con el plantel completo Para lo que va a ser El final de la temporada Que encima ahora El 27 de abril Vélez Debuta por Copa Argentina Ante Olimpo ¿No? También se suma Al tercer torneo Así es Decime a ver Si te jugás Del resultado Yo lo anoto Y después el viernes Hablamos de eso ¿Y me gano algo? ¿Cómo? ¿Me gano algo? ¿Si a cierto resultado? Te paso después Con la producción Bueno a ver Voy a tratar De ser lo más Objetivo posible Sabiendo que cubro Vélez Que soy de Vélez Creo que va a ganar Con punto de Gareca El resultado Y a ver No sé 3 a 1 A ver el fortín Bien Es un lindo resultado Con los goles Que se vienen dando En la fecha Esperemos que sí ¿No? Esperemos que sí Exactamente Para cerrar Esta cuarta jornada Del torneo final No soy bueno Y no me va bien Cuando batijino Resultados Así que anotalo Lo hubieses dicho A revés Entonces Pero bueno Que se dé Lo que estoy diciendo Porque gane Vélez En fin Vendenos tu transmis Diego A partir de las 21 horas Por AM 990 Radio Splendid Comienza la transmisión oficial A través de Vélez Radio Sí El sábado cumplimos Nuestros años al aire Así que Hoy hacemos Una transmisión importante Desde la Maltitani Para toda Argentina Y todo el mundo Por internet A través de la página web De Radio Splendid Nos pueden estar acompañando Con los relatos De Carlos Martino Los mensuales A través de Gabriel Martínez Y los comentarios A través de quien les habla Diego Vivian Ahí está Espectacular Nosotros ya nos estamos Subiendo al colectivo Poniendo los auriculares Para escucharlos Dieguito Que salga todo bien Un saludo muy grande Un saludo muy grande Ahí está Me parece que si no sé Si por la distancia Pero Completísimo La verdad que Ese muchacho Si que sabe De Vélez Y de fútbol Pero por favor Acá no traemos A cualquiera No convencemos La dupla Naranja Pero no Así es ¿Cuánto? Ahí está Dos minutos Perdón Esto es así Por favor Mucho se ríe siempre Porque si no No podemos hacer Nosotros el programa A ver que nos queda Para cerrar rápido Bueno Lanús Racing Un 0 a 0 No voy a decir Súper aburrido Porque me van a pegar Y se van a enojar conmigo Pero En el palo ¿Algún comentario? Un poco aburrido Tuvo situaciones Así Hubo situaciones En algunos momentos Tipo 10 minutos Hubo así Peligro En ambos arcos Pero no Muy triste Ese partido Muy triste La verdad que Escúchenme Había que Había que Empatarle Al primero Como venimos No Desde parte de Racing Es entendible Que el 0 a 0 Le convenía Después de la derrota No 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 Le convenía ganar Pero la verdad que Era difícil Siempre conviene ganar Pero teniendo en cuenta Que jugaban contra el puntero De la tabla Y que venían de esta terrible derrota Ante el clásico rival Un empate no es mal resultado ¿Usted Clarita sabe Qué pasó con Auche? Está lesionado No lo quiere más Lo vendieron a Rusia Se fue Ah se fue Auche Sí, sí, sí Se fue Los últimos días De pretemporada De pretemporada Digo Contando Que no empezó el torneo Se fue Sí Qué pena Que me parece que a Rusia se fue Era A ver Era un jugador Que Primero El hincha de Racing Todavía no lo No le termina de cerrar A mí me gusta Tiene características Importantes Pero en un equipo Donde esté acompañado Me parece que le faltaba esa compañía Digo Tenía mucho la presión De ser el goleador Por llegar de ser uno De los goleadores De Argentinos Juniors Y no es su función Si bien hace muchos goles No es un goleador nato Digo Tiene otras características Que en Racing No lo supieron acompañar Sí Me quiero rectificar Alquivo Verona Se fue a Auche No a Rusia Ahí está Más lindo Y por otro lado También Independiente Que perdió en el viaducto 1 a 0 Con gol Del Lisandro López El fútbol argentino Está mal No puede ser que nuestros goleadores Sean todos defensores Lo digo con mucho respeto Pero estamos en un problema serio Saliendo de eso Independiente también Está en un problema serio Sí No termina de despegar Después del triunfo Contra de Vélez Y contra Racing Parecía como que bueno Que empezaba A levantar cabeza Y este partido Que no es fácil Porque ningún partido es fácil Pero que Digo Un empate No le hubiera caído mal Digo Como para seguir sumando Doblemente Malo fue el resultado Primero por la derrota Por no poder sumar Y aparte por el triunfo De San Lorenzo Hoy un triunfo O un empate De San Martín De San Juan Los va a seguir complicando A Independiente El triunfo de Unión También se encuadra Dentro de esta jornada negativa Para Independiente Y lo salvó Que Quilmes Terminó empatando En un partidazo Con Rafael A 3 a 3 Que un triunfo De Rey Quilmes Hubiera sido La frutilla Al postre A una pésima jornada Para el Rojo De Avellaneda Si bien coincido Con Diego Que nos contaba recién No podemos hablar De mala preparación Ni nada Independiente Para mí sufrió mucho La salida del Rolfi Montenegro Que es la experiencia En cancha Digo Le Guizamón No lo supo Suplir No supo Generar el juego Que hacía Si bien No es el salvador Por decirlo así Ponerle un mote Físicamente Hoy Independiente Tiene muchas presiones Que se están demostrando En cancha Digo Cuando uno está mal Cuando uno tiene que A cualquier persona normal Nos pasa Salimos con todo Así está saliendo Independiente Y así es lo que le está El resultado Que le está dando Digo El tolo intenta Bajar un poco Los ánimos Pero Esas presiones Y estos caminos Son siempre así No nos queda mucho más tiempo Muchachos Nada Nada Lucho nos está echando Muchas gracias Por estar acá conmigo Un placer Nos encontramos Ustedes Vendan su programa Angel Radio Todos los lunes 18 a 20 horas Antes de METEGOL Que empieza a las 20 Es decir Vamos pegadito Hoy Le agradecemos a Clare A todos los amigos de METEGOL Que nos hayan invitado A compartir esta hora De fútbol Y tenemos el tema De la cortina de METEGOL Luciano No, no Todavía no Bueno, a ver Cuando cortá Pegá Cortá Pegá Está en edición No, no Muchas gracias Muchas gracias chicos Por estar acá Nosotros nos encontramos El viernes Para hacer una nueva emisión De METEGOL A la cortina 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 de METEGOL